muy buenas a youtube y os ha dado un nuevo vídeo de Asinscrime y mirad si estamos en el último capítulo aquí frente a Nihal nuestra compañera del principio y bueno hemos tenido un pequeño enfrentamiento con Roshan así que vamos a ver cómo se resuelve esto vamos a leer esto Nota de Nihal esta noche en el paloce me dejó un desagradable sensación de desasosiego cuando despiertas de una pesadilla ayer recordé volver a recorrer el desierto al norte de las dunas de Arcade que era el oasis allí había algo algo antiguo que me llamaba ocurrió de verdad siempre teniendo problemas de distinguir los sueños de la realidad vamos a hablar con ella vamos a ver qué hay debajo del del palo de listo para partir hacia Alamut de Alamut vamos seguro que quieres salir de Bagdad deberás completar la aventura de Basin en Alamut antes de regresar de Bagdad iré yo Nihal pero sólo me necesitas necesito que estés a salvo yo estoy a salvo contigo y tú conmigo puede que allí sólo encuentre muerte y peligro ese es mi destino no pienso huir de él pero no permitiré que tú te enfrentes a él también donde vayas yo iré donde sueñes estará mi sueño recorreré a tu lado cada paso del camino nunca estás solo ponte en marcha no saldremos de Alamut hasta que encuentres las respuestas que buscas bueno la verdad que este trozo está guapo comparte la verdad y la verdad y la verdad y la verdad y la sangre hostia, están matando a nosotros a ver, a ver a ver ¿Kinihan? hay un giro de los acontecimientos fuerte ¿los han utilizado? creo que sí los han utilizado un poquito no, Roshan la que nos ha salvado ¿Nur? no es la bienvenida que te esperabas, ¿eh? bueno, al menos estabas en otra parte cuando los Tajiríes vinieron ¿qué ha pasado? me temo que Alamut ha caído me ordenaron ir a buscar ayuda partí hacia el desierto para encontrar más patrullas y te encontré a ti ¿había otros conmigo? no solo tú entonces Nihal vive y Roshan confiaba en que estuviera contigo ven ven, hermano debemos marcharnos para buscar supervivientes y purificar la profanación de Alamut lo siento pero no puedo ¿es grave? haré que paguen todos y cada uno de ellos la venganza no es lo nuestro hermano te estás desangrando y sigues aferrándote a esos dogmas absurdos ¿para qué? nuestro credo no pudo proteger Alamut y yo tampoco ni yo pero nuestras creencias son el motivo por el que respiras y por el que debes salvar a todos los supervivientes que haya en eso estamos de acuerdo así lo haré ya no hay más que decir hermano salva a todos los que puedas las patrullas el entrenamiento parece que fue hace mil años calma bonita calma no pasa nada no pasa nada tu dueño te ha dejado conmigo es acampamento nuestro templo necesito ver lo que hay debajo de él por mí mismo cueste lo que cueste toda esta sangre tanta muerte a eso se refería cabija con que iba a preparar el camino nijal estés donde estés cuídate mucho no se puede pasar o quizá por arriba arriba vamos para arriba lo voy a pegar tu bote vea ahí está Rochelle no Rochelle no está algunos miembros de mi clan siguen vivos entre ellos el mentor Raihan me dejarán salvarlos o morirán automáticamente aquí no puedo hacer nada explora la zona la gente como hay tanto cuerpo no sé si están de pie o tumbados para eso están dando la vuelta hay mucha gente tío complicaete ¿no? ¿no? el primer tiene que ser ese creí que se acabaría matando y discutía por un caballo ¿no? fíjate si al menos si al menos pudiera llevar a esa martina por regla esto es mejor que si a ti no hay nada no hay nada vale yo esto me lo puedo cargar pero pero vamos a ello a ver no 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 que tengo joder qué malo tío ¿ha muerto o está ahí? ¿ha muerto? ¿ha muerto o está ahí? el día siguiente ha terminado la invasión con el ataque de los rus, llegó como un rayo de caída del cielo o sí, lo explicó el patriarca, los norteños saquieron a las aldeas allá más allá de la ciudad, causando estragos por cada poca pronto nuestro puesto de vigilancia tendrá que enviar más águilas a la ciudad de Ibizas, en unos peligros y dudo mucho que los nórdicos ya hayan terminado con nosotros pues hermanos, las sombras ¿cuchillos? ¿enferma en el entrenamiento de Basimi? es arrogante, esto lo leímos, ¿verdad? al principio ¿enferma en el frente? ¿y hay uno? O sus pupilos Ese le voy a lanzar un cuchillazo directamente Mierda Y a esos Una trampa de estas No, no, así Ese es el ejecutor Venga Basim ¿Qué? Alham Basim ¿Cómo? Creía que estabas en Bagdad ¿Dónde están los demás? ¿Y Rosan? He venido solo Vine por lo mismo que estos hombres Sé la verdad, Mentor Lo que es el templo Y qué protege Nuestros enemigos me lo contaron Me instaron a buscarlo Solo puedo hacerlo yo ¿Tú? Entonces la orden usó a los Tairíes Para diezmar a Lamut Porque tú Tú eres Su llave ¿Por qué? ¿Qué proteges? Que merezca tanto derramamiento de sangre Tierra de los Antiguos Durante generaciones Nuestro deber Ha sido vigilarla Y defenderla de la orden Que desea explotar Sus secretos El templo alberga la entrada Tal vez nos dé ventaja En esta guerra interminable Es la forma de seguir adelante Para los ocultos No ha convencido ¿Y Rosan? A Rosan no la hemos convencido ¿No eran tres? Dos hombres de Lamut He esperado a que retorcida Bajo el pie de alguien Que tan poderosa Que no soña Va ya con encontrar auxilio Entonces Como un milagro El peso del desalivio Pudo respirar Pues mi enemigo Había sido derrocado Desde las sombras Fue en que recibáis En vuestro agradecimiento Tengo fe en que si sea Después de todo Me lo habéis devuelto A vosotros Una persona agradecida Vamos a por los ocultos Pues eso me dan igual ya Observemos el panorama No pilla nada Lenguido aquí ¿Qué haces? Estas malditas Ni equivocado Puedes descansar Hay unos esos Ah, está a punto de matarlo Mierda Chucrán Pasín El templo Acabemos con esto Nada ni nadie Se interpondrá En mi camino Ahora no Ahora que estoy tan cerca Una raíz de la fila Ya llevo rato Dizando la raíz de la fila Vamos allá Hostia, tío Tienes que moverte Van a hacer falta más Para detenerme Falta uno Ahí vienen más Eso me dice que voy Por buen camino Está de espalda Está solo Y arriba ¿Dónde deberíamos estar? ¿Dónde deberíamos estar? Aquí Las órdenes serán tomar el templo No No entrar en él Ya lo sé Olvida las órdenes ¿Sabes cuánto hemos luchado por esto? La de hombres que hemos perdido ¿Crees que ganaremos algo Cuando nuestros señores Obtengan lo que buscan? ¿Crees que nos recompensarán? Pues claro No sé lo que es Pero debe de valor Una fortuna Piensa en toda la tierra Y las quieras comprar Incluso sirvientes ¿Queréis callaros ya? ¡Mirá! 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 Todos podremos pensar Con más claridad Si dejáis de parlotear Como dos imbéciles Mira para arriba a este Oye Oye ¡Hostia! La boca ¡Calla! 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 ¿En qué momento Han venido todos para arriba? Pido el refuerzo No me engañas Te jodes La monta y pelea Usan Teneas encima Piltrafán Tento A ver, mira, esto me lo descubrí A final de la foto Me voy a coger Positas He gastado un montón Tengo un cofre por aquí arriba ¿Qué es eso? ¿Por qué das? Ahora veamos si puedo ¿Qué magia es esta? Un momento Yo conozco este símbolo Te advertí de lo que ocurriría Piénsalo bien Bueno, al principio del juego Muy bien ¿A esto hemos llegado? ¿A matarnos entre nosotros? ¿Esto es para ti la hermandad? La hermandad es una unidad No hay lugar Toma Piénsalo bien Piénsalo bien Confiaba en ti Te di todo lo que tenía Y tú Me engañaste Ojo Muy bien, Roshan Lo sabías Desde la noche Desde la noche en que huimos de Ampar Conocías mi verdad Fue porque temía lo que traería Pero dejé a un lado mis preocupaciones Era mi deber Solo eres un joven Tiene el botón Y no hay nada Desesperado por tener una guía Deseando hacer el bien Sigo aquí ¡Ah! ¡Ale! ¡Hm! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Masim! Me refiero a dejar de salir de broma ¡Venga! ¡Vamos! Yo no quería esto Pero necesito saber No quiero perderte Por lo que puedas encontrar aquí No tienes necesidad De mirar al pasado Para saber quién eres Y quién puedes ser Puedes elegir, Basim Pon tu fe en mí Lo he intentado Y al final Te ha parecido mejor controlarme Igual que nuestros enemigos Basim Por aquí Es casualidad que la niña le está por eso al final Vas a ver lo que hay dentro Sé lo que es esto Mira La llave Y ella casualmente está ahí Para intentar ver lo que hay dentro Perdido ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Vue A continuación Vamos a ir Vamos a ir Para y ientes ella nos seguirá no no puede ya lo has visto lo que quiera que haya dentro tiene gran importancia para los ocultos para la orden de los antiguos y para mí en que nos hemos metido a donde nos lleva mi camino no creo que quiera saber por qué trajeron a nadie a este lugar me está engañando la vista estás viendo esto ni cal estoy estoy aquí estás donde estuvimos con el leyva sea lo que sea si verdad lo construyeron hace mucho tiempo no sé con qué propósito dios y cómo no no lo sé ni cal ni cal mira esto conozco este sitio ni cal no 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 No. No es posible. No había nadie. Lo ha llevado ahí, ¿a qué lo hago? Hostia. Yo también viví por parte de la realidad. Recordaré a ti cuando pasas en el campo. ¡Muérate! 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 ¡Basta! ¡Sacadme de aquí! ¿Cómo? ¿Qué... ¿Qué eres? ¡Eh! ¡Míralo tú mismo! ¡Sacrestros! ¡Tú me hay por sacrarse! ¡Sí! ¡Sacrestros! 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 ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Cárestros! ¡Un beso! ¡Badá! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Muéstrate! ¿Cómo te atreves a esconderte de mí después de lo que me has hecho? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! Voy a la bengala esa El genio de mis sueños y la figura de estas visiones son la misma cosa ¿He estado viendo esto? ¿Los recuerdos de una vida pasada? ¿Son los míos? ¿Por eso el genio parece tan real? Mi torturador La fuente de todos mis males Si eso es cierto ¡Debo hacerte frente! ¡No! ¿Por qué estoy viendo esto? ¡No! 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 Me paraliza cuando más débil estoy Voy a correr Nunca entendí de dónde emergía Ni por qué me atormentaba Pero empiezo a recordar Estoy en una fría celda Y suplico que todo pare Mi antiguo yo buscaría vengarse Sin embargo, si dejo a un lado mi dolor Lo único que pido es paz Es hora de poner fin a esto ¡No! 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 La celda ¡Mi celda! Ya queda poco No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás ¡No! El genio Lo oigo ¿Me tiro o qué? Eso sí que es un salto de fe Eso sí que es un salto de fe Yo me he puesto en el alimentar ya Voy a pelear con él Te veo tal como eres Un recuerdo abrumador de una vida pasada Y ahí es donde te quedarás Se acabó No, Vasim Solo es el principio Para el futuro Y para nosotros Es comprender mejor el mundo pasado Y nuestro lugar en él Toda mi vida he luchado por saber quién soy Quién debería ser Y ahí estabas Siempre La parte de mí que negaba Un reflejo de quienes fuimos De quienes volveremos a ser Nos aguardan muchas cosas Un nuevo mundo Te lo mostraré No volveré a verte ¿Verdad? Estaré solo Tú Nunca estás solo Nunca estás solo ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Que? No... No... No No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomaste tu decisión. Ahora lo hago yo. Gracias por ver el video. 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 Pero vuelvo a estar pleno. Y recuerdo... En cuanto a quienes quisieron someterme... Si alguno de ellos todavía pisa la tierra... Cuánto deseo nuestro encuentro. Pero hasta ese día... Un nuevo mundo espera... Bueno... Si lo ha atacado es porque no es Basinga directamente... Inquidu lo ha atacado ya sabiendo que no... Hay algo raro en él. Bueno... Hasta un buen bolo del final... Me ha dejado muy... Muy descontento y quizás algo de la historia... Y vamos a ver cuál es el próximo Assassin's Creed... A ver... Una historia bastante más corta que Valhalla... Vamos a ver cómo evoluciona el próximo Assassin's Creed... Y en teoría se desarrolla en Japón... A ver qué... Qué tal... Os dejo con los créditos... Muchas gracias por pasaros por este video... Por el canal... Y ya sabéis... Nos vemos el próximo... Hablamos todo... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!